NONONONONONONONO LA GRANADE UY ME SAKE UN UAV Ya me doy por sentado SAKE UNA RANCHA CON ESTABAN ¡Ohh! 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 ¡Ja, ja, ja! Tranquil... ¡Ey! ¡Calmado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me sacó a pita, hijo de puta! ¡Me tome un cara! ¡Quieto! ¡Venera! ¡Aquí viene! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Pasa, es! ¡Pasa, es! ¡Pasa, es! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Le di un cachazo! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Curre, chuche! ¡Recarga! ¡Para no! ¡Para no, no! ¡Para no, no! ¡Para no, chucha! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡ 我們 desconté, mi...! ¡Hare puto! ¡Estoy sin miror! ¡Uuuh! ¡Y sin ver, papá! ¡Ja, ja, ja! Ahí le das el aire Bueno Marientos de respawn Vare puto Vare vare Ah se fumó la carga perforación Muerto Muerto Ojo Uy chupas Puta cachazos Oh tómalo Al avión artillado la única manera de bajarles con un crucero Un misil de crucero Oh Uh ese flick Equipado esa Esa mejora de campo Al principio si le tenia equipado No Puta madre No 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 Voy a intentar sacarle las acuedes, que me hace falta bajas, dobles más. Uy, una racha, muy bien. Pero si me di la cabeza, qué asco. Bueno, fue de racha. Ah, me quedé sin balas. Uy, mierda. Ahí está, bueno. Ahí murió, murió, murió. No, hay que dar con una, voy a chocar. No, voy a puse. No, ahí está. Ah, pero fue con la mina. Que hace Oh Ahí sí Ahí está Una más Y ya comienzas Con el del oro 35 de 100 Y el del lanzacuetas